hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal hoy tenemos este juego jogging es super bello me encanta me voy a salir y empezar a jugar estas son las instrucciones que los papas o la mamá o la tía o los abuelos pueden ver para jugar este jogging estas son las 6 tarjetitas son muy bonitas miren los personajes que bonitos y las letras son muy pero muy bonitos me encantaron a mí me encanta la jetita vamos a ver qué más hay hay muchas cosas estas son las chapitas para poner ahí y el personaje que lo toca ponen y ahí ganamos podemos ganar es súper divertido vamos a ver qué más nos toca vamos a ver estos son los datos los puede tocar cualquier letra y cualquier personaje es super bello me encantan mis letras vamos a jugar aquí tenemos el bingo jogging todo abierto a mí me encantan las setas jetitas los tostaditos también están las chapitas vamos a empezar a jugar dale amigos amiguitos aquí tenemos a montador dos competidoras vamos a empezar a jugar vamos a empezar a jugar yuuhuu apobloson ahí dicen apobloson yuuhuu n de apobloson vamos a ver si tenemos yuuhuu amiguita tienes uno si tienes uno yuuhuu apobloson no tienes yuuhuu apobloson no tienes oh amiguita yuuhuu vamos a ver si quien gana yuuhuu ahí tenemos zapatito n de zapatito yuuhuu vamos a ver quien tiene yuuhuu vamos a ver quien tiene yuuhuu tienes amiguita yuuhuu vamos a ver si tienes yuuhuu yuuhuu vamos a ver yuuh teléfono yuuh teléfono si tienes una yuuhuu y ella nooo ay amiguita estas peleando vamos a ver si tiene vamos a ver si tiene poskank poppyspunk n de poppyspunk vamos a ver si tiene si tiene yuuhuu gane gane si uno dos tres cuatro cinco gane yuuhuu gane 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 yuuhuu 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 amiguitos aquí estamos las dos jugando pin y pon jugando shocking bingo amiguitos pueden compartirlo con todos sus padres con su familia y con todos los que están viendo este video dale un like suscríbete a mi canal es gratis adios amigos de youtube nos vemos luego con mas videos adios adios